Este, bueno, este es el espacio que esta casa tan generosamente le da a Pro Huerta para difundir el trabajo y sobre todo el trabajo de la gente. Hoy Juan Carlos me ha largado solita acá, pero bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera, pero estoy muy bien acompañada por gente de nuestra ciudad, a la cual nosotros siempre estábamos acostumbrados al trabajo de María Rosa, pero hoy también trajimos a Daniel porque queremos difundir y dar a conocer el trabajo que él está haciendo. Así que, bueno, quisiera que saludaran. Bueno, buenos días a toda la audiencia, buenos días Juan Carlos. Bueno, yo también saludo, buen día a la audiencia. Buen día, Juan Carlos, buen día y adelante la conductora. No, ahora adelante ustedes porque acá lo interesante es que ustedes nos cuenten, lo de María Rosa ya es más conocido, pero nuevamente María Rosa vos contanos lo que estás haciendo, si seguís haciendo cosas nuevas, porque esa es la idea, ¿no? Bueno, yo ya he estado en una oportunidad y he comentado de los productos que yo hago, que son Chantney, lo voy a mostrar. No es un producto muy conocido, no es un producto de venta así masiva como puede ser el dulce, que también hago, dulce de distintas variedades. Entonces, el Chantney es un aderezo, diríamos que es para untar carnes, untar un pancito, es como un dip, ¿no? Es para acompañar. También se puede usar cuando uno hace alguna carne a la cacerola, ya sea carnes de casa, carne vacuna, cualquier tipo de carnes. Se puede untar la carne y sale sabrosísima. Eso en cuanto al Chantney, hago berenjenas en aceite también, y bueno, hago licores, dulces, a veces hago con la producción propia, ¿no? Cuando ahí en mi casa tenemos cítricos y duraznos, ciruelas, no sé qué, bueno, zapallo también, eso es de la cosecha que hace mi María. De la producción propia. Y bueno, y ahora este... Y también has comprado a otros productores locales. Sí, también esa. Productos que son de calidad, que sabemos que no tienen ningún químico, ¿no es cierto? Son todos productos en base a naturales. Todo conservante que tienen es el azúcar, el alcohol, el vinagre, que son aditivos naturales. No tienen ninguna otra cosa para conservar, más que eso. Tienen un periodo de un año sin abrir el frasco. Abrir el frasco y después va la heladera. Y algo más quería decirles. Ah, no, les quería contar también que, bueno, me he animado a sacarlo a la venta así, muy de a poquito, ¿no? En algún negocio, porque ya tengo todos los registros, está aprobado por gromatología, está aprobado por las habilitaciones. Entonces estoy probando y de a poquito van saliendo a la venta. Bueno, después vamos a poder decir en algunos lugares donde nosotros lo podemos adquirir, ¿no? Bueno, ahora Daniel también, que está trabajando ahora en esta temporada. Bueno, queremos difundir tu trabajo porque también eso es útil para otras personas, Daniel, que van a necesitar de lo tuyo. Sí, yo como hobby siempre me he inclinado al tema plantas y al tema huerta. Es algo que todas las personas, cada persona tiene su hobby. Bueno, a mí me gusta. Y producimos en casa, en un lugar pequeño, en el fondo de casa, algunas cosas como para que María Rosa las elabora. También, siempre en los meses de junio, julio, me organizo para hacer plantines. La manera de hacer plantines, siempre los plantines se hicieron en un cajoncito donde uno prepara la tierra, siembra, los cuida del frío, los riega si necesitan los... Bueno, de esa forma se hicieron los plantines históricamente. Llegado el momento de la plantación, se plantan, se llevan a la tierra. Mi abuelo, mi padre han hecho plantines de tomate, plantines de pimiento, plantines de berenjena, plantines de albahaca, de esa manera. La manera moderna de... en cuanto a la horticultura, nos lleva a dar un paso adelante en ese sentido. Porque actualmente se han dividido las tareas del horticultor. Hay horticultores que se especializan en el hacer plantines y hay horticultores que se especializan en cultivar esos plantines. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque digamos que los horticultores que tienen pretensiones, ¿no es cierto?, para llevar adelante una actividad económica, lo que hacen es comprar los plantines a una persona que los hace. Seguro. Entonces, eso se hace de otra manera. O sea, uno se organiza para brindarle a aquellos horticultores que requieren plantines y entonces ellos su tiempo lo utilizan en la producción. Sí. Yo... ese tipo de plantín se hace en bandejas, es de una manera totalmente distinta a lo que se hacía tradicionalmente. Y también debemos decir que trabajar de esa manera es más dificultoso, tal vez, ¿no? Sembrar en bandejas no es lo mismo que sembrar en cajones. Pero bueno, el resultado final es otro. Y como bien vos decís, para el productor, el que va a usar esos plantines, tiene una gran ventaja que eso salga de las bandejas. Claro, porque él ya tiene asegurada la... digamos, yo puedo... tradicionalmente se hacían los plantines en la misma quinta. Pero ahora el horticultor lo que hace es trasplantar los plantines, que hace otra persona y que ya hay un grado de especialización en cada una de las partes. Hay una parte que se especializa en los plantines y otra parte que se especializa en el cultivo de esos plantines y la posterior comercialización. Exacto. Digamos que esto es algo conocido en el ámbito de la horticultura. Pero nosotros estamos... nosotros, digamos... ¿Por qué digo nosotros? Digo nosotros porque esto lo hago un poco también en conjunto con horticultores que ya me han brindado... Horticultores locales, digamos que... Horticultores locales que ya, digamos, me han dicho, metele porque es bueno que eso se haga acá en Rufino, por una cuestión de manejo. Porque si nosotros tenemos que traer plantines de lugares lejanos, distantes... Como está sucediendo. Claro, en este momento eso está sucediendo y, bueno, estamos tratando de insertar ahí un poco una posibilidad. Sí, la verdad que esto es... yo desconocía un poquitito el manejo que estaban haciendo entre algunos huarteros con Daniel y me pareció, cuando me lo contaron, maravilloso que se pudieran hacer redes de trabajo, ¿no? Este... porque, bueno, esto que se adquiere en otro lugar ya salga desde una producción local. Así que me parece bárbaro. Yo me re alegro de que estas cosas pasen. Este, bueno, veremos de la forma de... ...tecnificar lo que más podamos tu trabajo. Este, en lo demás, en los otros días haciendo una evaluación, decíamos cuánto aumentó la superficie, este, de producción a nivel local, cuánto se tecnificó en cuanto a sistemas de riego, este, al uso de las medias sombras, al uso de las coberturas en los cultivos. Eso no significa que, este, no nos estancamos, sino que se ha avanzado. Claro, claro. Así que, bueno, eso es maravilloso. Me gustaría, Daniel, que vos digas, este, qué es lo que tenés, plantines de qué cosas vas a poder ofrecerle a la comunidad, más allá de los productores que ya te los han pedido, este, que también vos vas a tener para vender. Sí, yo estuve haciendo una cantidad de plantines de tomates, o sea, lo tradicional, tomates, pimientos, berenjenas, albahaca, eso es lo que hice, digamos, como para quintas. Bien. Y luego, también, porque me gusta colocar en mi casa florales, este, porque, digamos, a mí me gusta en mi jardín colocar florales, y claro, aproveché también para hacer plantines de conejitos, de portublacas, de ese tipo de florales. Bueno. Como para probar también los hechos de las dos maneras, de la manera tradicional y también en bandejas. Bueno. Así que veremos. Y dirección para ir a buscar plantines. Bien. Este, sí, eso lo vamos a decir, este, también ahora. Esto, este, está, estos son productores y elaboradores locales, nosotros queremos resaltar este trabajo como lo venimos haciendo, en otras oportunidades han estado otros productores, este, así que nosotros nos alegramos, nos alegramos por lo de María Rosa, y nos alegramos también por lo de Daniel, y básicamente por esto que él hace hincapié. Este, 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 porque lo que él está haciendo lo estábamos adquiriendo en otro lugar. Este, este, dentro de los pimientos va a haber algo de calahorras también. Muy bien, eso también le queremos decir a la gente. Este, este, los tomates creo que son los platenses. Sí, hay tomate platense, después hay río grande, también una variedad. Ah, bueno, muy bien, una variedad, una variedad, sí. Este, así que, bueno, la dirección y el número de teléfono, por favor. Bueno, la dirección... La dirección es Manuel, perdón, Manuel Roca, 365, y el teléfono es 03382, por si hay alguien que esté escuchando de afuera, 421230, el celular, 414680. Muy bien, entonces, Manuel... Bien, para los plantines. Para los dulces, este, es el 421230 y el 15406332. Muy bien, vamos a anotar, así que la dirección es Manuel Roca, 365. 365, 365, como los días del año. Muy bien, y el número de teléfono, 3382, el de la familia, el de la casa... 421230. 421230. Vamos a repetir los celulares. 154-06-332, son mis productos. Muy bien, acá todo está dividido, muy bien. Y el del esposo, y el productor, 15... 41... Bien. 4680. 4680. Bueno, acá es en conjunto, porque yo le robo de la quinta, todo lo que sea para la... Bueno, pero viste que no solo después lo vende, sino que lo elabora, así que bueno... Ah, las aceitunas, también, tenemos un oligo grande y hago aceitunas griegas, aceitunas de salmuera. Riquísimas. Pero si querías y sociedad, uno las saque de la... También. Bueno, esto ha sido el espacio de hoy, al cual nosotros volvemos a agradecer, y yo, desde lo personal, quiero agradecer a María Rosa y a Daniel, que se han llegado para acompañarme en este momento, así que, bueno, nos veremos la semana próxima, y muchas gracias por venir. Y yo agradecer, porque de esta manera puedo difundir lo que hacemos ambos, ¿no? Seguro. Y, bueno, si gustan algún producto de los que yo elaburo, se llegan hasta mi casa, lo ven, y también lo pueden probar. Y también hay que buscarlo, hay que buscarlo, porque... Y hay que buscarlo en los negocios. En algunos negocios ya están presentes estos productos. Claro, están, por ejemplo, en lo del Chito Teicido. Sí, que también es un productor local, algún día lo vamos a invitar. Un negro... Sí, hay en distintos lugares, ustedes lo van a buscar y...